Gracias por continuar con Noticias Univisión Colorado. Los problemas económicos son una de las principales barreras que enfrentan los jóvenes hispanos a la hora de poder iniciar sus estudios universitarios o carreras laborales. Por eso la organización CareerWise ha creado un programa que busca conectar a estos jóvenes con empresas que les brinden preparación gratuita y les permite ingresar rápidamente al mercado laboral con salarios competitivos. Nuestro Carlos Moreno habló con sus organizadores y nos amplía en vivo. Carlos, muy buenas tardes. Cuéntanos en cómo y cómo funciona este programa. Karen, muy buenas tardes. Esta organización ha creado alianza con al menos 100 empresas en todo nuestro estado como en la que me encuentro en este momento. Y son precisamente estas empresas las encargadas de identificar en sus departamentos donde tienen fallas de personal y es allí donde surge una oportunidad para estos jóvenes hispanos quienes no solo reciben educación gratuita, sino también la oportunidad de iniciar su carrera laboral. Lo que hacemos es ofrecemos diferentes trabajos aquí en Denver, también en diferentes partes del estado donde los jóvenes pueden trabajar medio tiempo con una compañía aquí en una área, una industria que les interesa. Trabajan tres años, medio tiempo, como decía, en el penúltimo año de la universidad, de la high school y también el último año de high school y luego trabajan un año entero después. Esto les permite, luego que trabajan ese año entero, ¿hay posibilidades de que ellos queden en estas empresas, de que tengan, puedan hacer una carrera? Claro que sí, eso es lo que atrae a las empresas realmente. Estamos con alguno de los jóvenes beneficiados. Sus testimonios se los vamos a presentar a las 10 de la noche, donde también le diremos cómo sus hijos pueden beneficiarse de este programa. Es mi reporte en vivo, soy Carlos Moreno, regreso con ustedes al estudio, compañeros. Sin duda una gran oportunidad para jóvenes hispanos de Colorado. Carlos, muchas gracias por tu reporte y te esperamos a las 10. Gracias.